Música El Cúcuta Deportivo se prepara para darle la vuelta al marcador El juego de vuelta será en condición de local para los motilones El equipo Cúcuta Deportivo, pues ya mediante el resultado que tenemos Nos hemos venido preparando de la mejor manera para afrontar este partido que viene con todas Para ir al ataque, para remontar eso, porque tenemos mucha fe, lo vamos a lograr El partido de ida de la semifinal entre el Boyacá Chico y Cúcuta Deportivo fue a favor del local Los rojinegros que iban de visitante perdieron en su partido de ida Ahora el equipo motilón recibe al equipo boyacense para disputar el cupo a la gran final Es un partido como muy bien, ya está muy complicado Ya se dijo, en la ciudad de Boyacá jugamos de tú a tú Nosotros ahorita del local también tenemos que salir a proponernos Los motilones son conscientes que deben remontar y corregir errores para seguir soñando con la final del torneo Águila A partir de las 3 de la tarde el Cúcuta Deportivo buscará sacar una amplia diferencia Los motilones quieren volver al lugar que les corresponde en la primera categoría del fútbol profesional colombiano Invitarlos, invitarlos a que nos apoyen, a que más que nunca hoy necesitamos de ellos A que vengan al estadio, nos alerten y podamos estar ahí y sacar todo victorioso y adelante Estamos locos, 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 locos con el de campeón Estamos locos, locos